Esto es Post Humano, un podcast para pensarnos más allá de lo que creemos que somos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Post Humano. Hoy vamos a pensar algunas cuestiones sobre las relaciones entre el humano y el animal. Y entonces estamos con Lucía barra Lula. Hola Lula, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y dos? Bien, todo bien. La idea Lula es que repasemos, pensemos, peleemos tal vez, vos me dirás, sobre cómo pensamos las relaciones entre el humano y el animal. Perfecto. Tal vez podemos empezar, para los que nos están escuchando, repasando o reflexionando sobre el cambio de perspectiva que ha acontecido en los últimos años, tal vez décadas, no sé, sobre cómo enfocar la problemática animal y la problemática de las relaciones entre el humano y el animal, ¿no? Sí. Ahí creo que hay algunas disciplinas que hicieron una especie de giro, como de cambio de paradigma, para decirlo en términos así más tradicionales, que pone al animal en otro lado, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, pensar que por ahí la tradición que tenemos como occidente es una tradición que viene de larga data, cristianismo, bueno, Europa, pre-conquista, etcétera, en la que la relación con el animal es más bien como de dependencia, de utilitarismo, de inferioridad, se considera siempre el animal por debajo de los cánones de, no sé, de espiritualidad humana, ¿no? El humano es el cúlmine de la civilización y de la evolución y el animal siempre es como un subordinado y en los últimos años, por lo que estamos viendo, todos, no hace falta ser teóricos, ¿no? O sea, tenemos cada vez más amigos o amigas que aportan, o sea, eligen el camino de pensar al animal como un igual, como un par y es interesante pensar, bueno, qué perspectivas tanto teóricas como, bueno, en el día a día fueron generando que este cambio del lugar del animal se fuera dando. La historia de la especie hombre como agente del antropoceno es una repetición casi ridícula de la gran aventura fálica, humanizadora y modernizadora, en la que el hombre, hecho a imagen y semejanza de un dios desvanecido, adquiere superpoderes en su ascensión sagrado secular, solo para acabar en una trágica detumescencia una vez más. Donna Haraway, seguir con el problema. Sí, ahí hay una cosa interesante que decís, me parece piola. Claro, que es una especie de acompañamiento existencial práctico de las grandes teorías o de lo que los grandes teóricos o teóricas, filósofas, han dicho, ¿no? Que no siempre ocurre, ¿no? Ha ocurrido en algunas corrientes filosóficas, puedo pensar, no sé, el existencialismo que dio lugar a ciertos hábitos, ¿no? En las ciudades, sobre todo de Europa. Y con la cuestión animal se ve bien, ¿no? En paralelo a una reflexión muy compleja, teórica, sobre qué es el animal, aparecen, bueno, nuevas prácticas muy concretas que acompañan a esas ideas, ¿no? Y no solo acompañan, sino que le dan validación. O sea, por ahí no estamos oyendo un poquito, pero me encanta esto. Que a mí me ha pasado de estar en Zooms, por ejemplo, durante la pandemia, con personas que hablaban sobre poshumanismo, animalismo y este nuevo cambio de foco al animal, no sé, hablando de Mónica Cragiolini, ¿no? Que es un crack en el tema. Un referente, una referente. Una referente. Y que hablando en Zoom, frente a un montón de personas, aparece el gato, empieza a maullar y ella dice, bueno, está hablando, o sea, ni se lo cayó, ni se lo sacó del salón, el gato habló. Y lo mismo, ¿no? Y también las preguntas, entre todas las preguntas teóricas que había, hacia una referente como súper potente de estas nuevas corrientes, una de las preguntas era, ¿sos vegana? Entonces, cuando hay una cosa, una paridad entre la praxis y la teoría que se está pidiendo o exigiendo, que es interesante, como, no puedes, o sea, como que le das sustento, ¿no? Ya sé que no tendría que ser necesariamente así, como que las ideas... No, pero es interesante como fenómeno, como característica de estas nuevas tradiciones ya de pensamiento, que, insisto, no necesariamente han ocurrido con otras tradiciones, ¿no? Digo, esto, nuestras propias relaciones con los animales, ¿no? Que hay un fuerte cambio en el vínculo con los animales, bueno, el veganismo, son formas de darle carne, vamos a decirlo paradojalmente, a ideas, ¿no? Sí. Me parece que ahí hay algo para resaltar, o indicar, o tomar en cuenta del peso de estas teorías, como para tampoco pensar que, bueno, son... Modas pasajeras. Modas pasajeras, o son algunos o algunas locas y locos que piensan cosas raras. Bueno, no, están pensando en paralelo las que son, tal vez, nuevas prácticas y nuevos modos de vincularse con el animal, que es un poco el tema de hoy, ¿no? Sí, y que a veces no tiene que ver únicamente con el animal, sino que son, bueno, voces que siempre existieron porque, en realidad, la defensa de los derechos animales, del, no sé, del cuidado del medio ambiente, son como de larga data, pero que hoy están tomando la forma también de una nueva manera de encarar la sociedad humana. No solamente en relación al animal, sino, bueno, con el mundo, con todo. Es como bastante interesante como está empezando a formar parte de un nuevo modelo de mundo, un nuevo modelo de sociedad. Claro, porque, y esto ya supone una concepción, que tal vez la vamos a nombrar más adelante, pero modificar la concepción que tenemos del animal implica modificar la concepción que tenemos de lo humano. Totalmente. Y eso es lo que es interesante, ¿no? Que no es una mera reflexión teórica, un cambio, ahora sí, como de paradigma teórico respecto de cómo nombramos a los animales, sino que es, en realidad, una nueva manera de pensar al humano. Es que no es repensar, repensar al animal necesariamente implica repensar, o sea, el rol del animal con nosotros y el rol del humano con el mundo animal. Y si somos parte del mundo animal o no, que esa es una gran diferencia también, o una discusión, siempre se considera lo humano y el animal, y no el animal y el animal no humano. Como que tampoco se inscriben, o sea, se está empezando a hablar mucho más de eso, de animales y animales no humanos para hacer esa distinción, porque en realidad, justamente, si no, estaríamos pensándonos por fuera de la naturaleza. Claro, está bueno lo que decís, porque, y tal vez ahí sí falta, ¿no? Es poder pensarnos como animales. Tal vez pensamos más en los animales, pero no nos pensamos tanto como animales, o en tanto animales. Ahí sí puede ser que esté faltando algo, ¿no? Es que a veces buscamos más bien, a ver, cómo los animales se parecen a nosotros, y por eso son dignos de atención, en un punto, que en vez de pensar por qué el humano se tendría que inscribir nuevamente en el mundo animal. Qué bueno, que eso es más complejo por ahí. Sí, es más difícil, por lo menos nos cuesta más. Bueno, no casualmente, probablemente sea porque estamos fuertemente educados y formados en una visión humanista y antropocéntrica, que abandonar eso es como renunciar a nuestros privilegios. Digo, y a todos los que tenemos privilegios, nos cuesta renunciar a ellos, ¿no? Siempre, sean privilegios de clase, sean privilegios de humanidad, sean privilegios de género, de lo que fuera, ¿no? De raza. De raza. Cuesta renunciar a esos privilegios. Y vos ahí dijiste la palabra, o sea, humanismo, y pensar el mismo, o sea, hay una autora llamada Braidotti que habla del humanismo y habla de cómo se generan estas corrientes que se suelen asociar al humanismo, ¿no? Todo lo que se suele asociar al humanismo, al humanitario, que tiene que ver con la construcción de un humano específico, que esa construcción de un humano tampoco es representativa de la totalidad del mundo humano. No, claro, y ahí es una cosa interesante de estas nuevas filosofías o disciplinas, porque creo que son bastante híbridas en sí mismas, que es algo que nace desde Occidente, pero que encuentra en el pensamiento y en la experiencia no occidental un lugar de referencia, ¿no? Es casi una crítica al propio pensamiento occidental, ¿no? La reivindicación, por ejemplo, de los animales o ese otro lugar que ocupan los animales. Creo que ahí hay algo, ¿no? No estás de acuerdo. No, no sé. Ay, no sé. Creo que es como que todas estas corrientes que están... Como que juegan una doble vara, por un lado. Por un lado defienden al animal, pero al mismo tiempo lo defienden de un modo, entendiéndolo, no desde su otredad como animal, como ser diferente a mí, sino como sustancialmente humano, como potencialmente parecido al humano. Entonces, en realidad se reconoce la importancia de cuidar a los animales, pero no sé si en tanto animales, sino como que son parecidos a los humanos. Y ahí creo que es como una doble... Por un lado se aboga por derechos que antes no se abogaba, o por cuidados o por respetos, pero por el otro se categoriza al animal de una forma que todavía sigue respondiendo o teniendo ecos de esa primera construcción occidental, eurocéntrica, etc. Sí, ahora te entiendo por qué es lo que decís. Y tal vez lo podemos hablar ahora en un rato, que tiene que ver con esta idea de cuánto estamos humanizando a los animales. Esto es lo que hablamos antes, ¿no? ¿Humanizamos a los animales o nos estamos reconociendo como animales nosotros? Creo que ahí hay un tema a discutir sobre todas estas nuevas, que por otro lado es un campo, vamos a decirle como teórico, disciplinar, heterogéneo, ¿no? Hay de todo, hay de todo como suele ocurrir. Pero podemos repasar, solo como para dejar algunas cosas más como en blanco sobre negro, y aunque suene un poco esquemático, cuáles fueron como las posturas que tal vez Occidente ha tenido, ¿no? Porque, insisto, estas son todas reflexiones que parten de lo que es el mundo occidental, ¿no? Y ahí, entonces ya que citamos a algunos de nuestros referentes, a algunos que siempre citamos en este podcast, en un texto de Domingo Lestel, que se llama Hacer las Paces con el Animal, Lestel, que es un, no sé cuál es su formación, si es filósofo, antropólogo, sé que hace etología filosófica. Etología filosófica, o sea, sabemos, biólogo no es seguramente, pero es de alguna rama de... ¿Qué sería la etología filosófica? O la etología sería el estudio del comportamiento animal, ¿no? De las conductas animales. Y la etología filosófica sería, bueno, estudiar eso, pero filosóficamente, no biológicamente, ¿no? Entonces, él dice que, repasar cuáles fueron las grandes concepciones sobre el animal que han existido en Occidente. La primera es el animal-máquina, que es interesante porque todavía yo creo que en nuestro sentido común seguimos pensando en el animal y en las plantas, podremos agregarle, en cualquier forma de vida, que viene de Descartes, ¿no? Descartes, el filósofo francés, había establecido que una cosa era el humano y otra cosa eran los animales o los cuerpos. Que los cuerpos, al no tener alma, eran máquinas. O sea, nosotros nos movemos porque tenemos un alma que anima nuestro cuerpo, que nos mueve, y los animales, ¿cómo se mueven si no tienen alma? Porque para Descartes no tenían animales. Y se movían como una máquina, como un reloj mecánico, ¿no? Entonces, a partir de esa idea de la animal-máquina, aparece algo que todavía yo creo que tenemos, que es que el mundo natural de plantas, de animales o de hongos, funciona, se mueve como mecánicamente, ¿no? Responde mecánicamente, como siempre del mismo modo, ¿no? Si vos la acercás a la planta, humedad, bueno, la absorbe y la hace, y con la luz solar la transforma en fotosíntesis. Es como mecánico. Sí, o esta idea de la antropología filosófica, de, bueno, el humano tiene ese plus de símbolo que le permite ver al mundo de una manera diferente, mientras que el resto de los animales, como están insertos en el medio y no pueden desprenderse de él, simplemente reaccionan estímulos, ¿no? Pero el humano no tiene ese, ¿cómo se llama? Matiz, no se llama cuando... Sí. Ese filtro, digamos, de lo simbólico que permite que el mundo tenga un nivel totalmente desconocido, novedoso, libres. Claro, que seamos libres, por ejemplo, claro, ¿no? Que podamos crear, y al animal siempre se lo ha pensado eso, como una especie de máquina, ¿no? Sí, sí. Que responde del mismo modo. Condenado al instinto. Condenado al instinto, en donde todas las máquinas funcionan de la misma manera, no hay individualidad, ¿no? Es decir, si yo tomo una especie animal o tomo una especie de alguna planta, no importa el individuo, cualquier individuo va a... Se comporta igual. Claro, se comporta de la misma manera. Bueno, esa fue la primera. ¿Qué? Es la primera que está muy superada científico y filosóficamente, pero yo creo que en nuestro sentido común hay mucho de eso. La otra... Ah, perdón. Sí. La idea de la naturaleza es cruel. Claro. Digo, es decir, que sigue súper en boga, ¿no? Que la naturaleza es cruel porque, bueno, no tiene parámetros de lo que es correcto, de lo moral, ¿no? De lo bueno, de lo malo. Simplemente actúa por instinto, por supervivencia. Entonces, no humanices al ciervito que se lo come el... Porque es así, funciona así, sus instintos no pueden hacer otra cosa. O sea, que digo, no significa que tengamos que discutir a rajatable esa noción, pero sí pensarla porque pensamos que el animal está simplemente reducido a sus instintos y el humano tiene una capacidad increíble para desprenderse del instinto, desprenderse de lo natural o lo biológico y construir un mundo completamente diferente y sustancialmente mejor, que esa la carencia, que el animal. Y además mejor y que además como individuos podemos hacer eso. Claro, sí, claro. Que no dependemos del todo. Claro, después habrá individuos mejores que otros. Obvio, más humanos. Tal cual. Bueno, entonces, la segunda concepción sería el animal víctima, ¿no? Que es una de las cosas que está, bueno, está muy presente en estos nuevos estudios que, por ejemplo, sería pensar esa idea de la bestia víctima, ¿no? Como los animales en tanto seres a los que hay que ir a salvar. Que igual ha ido, me gusta después cuando charlemos del tema de la humanización del animal y eso, la idea de bestia me gustaría como charlar dos minutos, porque no es lo mismo animal que bestia. Vamos ahora, dale. No, 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 lo dejamos para después, pero me parece que se bestializan ciertas conductas y se animalizan otras y no es lo mismo sujeto, o sea, a nivel sujeto, ay, Dios mío, adjetivo, no es lo mismo. Entonces como que ahí me gustaría que después charláramos un poco. Bueno, me parece bien. Eso sería una, la pobre bestia. Y el pobre mundo que tenemos que salvar los humanos porque nosotros lo estamos destruyendo, nosotros tenemos que salvarlo. Súper interesante, pero para repensar el rol que tenemos en este mundo más amplio. Y también porque implica una concepción que no deja de ser algo reduccionista, ¿no? Y antropocéntrica. Claro, y antropocéntrica, ¿no? Porque además somos nosotros los salvadores. Claro, sí. Que yo creo que nos van a terminar ganando. Por favor. O sea, el humano se va a extinguir antes que los animales. El perroche seguro. La cual. No sobreviven. Bien, bueno, la otra concepción sería algo también muy tradicional que es el animal inferior, que sería definir al animal como algo que vos decías recién, como ese ser al que le faltan cosas, ¿no? Como el ser que carece, carece de racionalidad, carece de, como decíamos, de alma. También hay toda una concepción de esto. Esta es la más general, tal vez, ¿no? Los animales o las plantas, en primer lugar, son seres que carecen de algunos rasgos que tenemos los humanos, ¿no? Bueno, después hay una concepción ya un poco más interesante que sería el animal como una bestia misteriosa o un ser misterioso, ¿no? Ahí uno de los referentes, por lo menos el que a mí me gusta y tiene mucha actualidad, es Von Weck School, que es este tipo que estudió los mundos circundantes y él explicó que lo que nosotros vemos como mundo es lo que el humano puede ver como mundo, pero cada insecto y cada animal, y podemos trasladarlo a todos los seres, tiene sus propios mundos. Claro, percibe y construye su propio universo. Claro, y percibe otras cosas, ¿no? Y que, por lo tanto, el universo, como él ha estudiado la garrapata, no es el mismo que el nuestro. Está sujeto a distintos estímulos que no son los que nosotros... Distintas motivaciones. Claro, y distintas formas de actuar sobre el medio que generan mundos distintos. Ahí en Von Weck School había una cosa interesante que era una aparente humanización de los animales, pero que en realidad lo que estaba mostrando era que no, que lo que nosotros creemos que es propio del humano es parte de la naturaleza, ¿no? Cómo organizamos nuestro mundo. Y eso entonces hablaría de los otros como seres misteriosos en el sentido, bueno, tienen otros mundos, cómo sentirán los animales, cómo, qué verán, ¿no? Bueno, hay algo eso de ese misterio respecto de, en esta como incompatibilidad casi comunicacional, lingüística, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa al otro? Que es otro tema importante, ¿no? Porque detrás de muchas de estas ideas de pensar en los animales se proyecta en el animal, no sé, sentimientos, incluso ideas que tal vez son nuestras. Es que yo creo que muchas de las lecturas o de los materiales en torno al repensar la vinculación humano-animal, si bien con las mejores intenciones y con la idea de justamente como refinir o reestructurar alguna de nuestras creencias más arraigadas, igual termina a veces generando esto como, bueno, ¿por qué el animal, o sea, cuánto tenemos en común con el animal que no sabemos? O cuánto tiene el animal en común con nosotros que no sabemos, mejor dicho. Y en realidad, no sé si podemos, claro, porque no podemos, porque no podemos meternos en estos mundos circundantes, digamos, no podemos pensar cuánto de garrapata hay en el humano, cuánto de termita hay en el humano, cuánto de reno, que hablamos más adelante, cuánto de estos animales hay. Si pudiéramos meternos en esos mundos circundantes, cosas que no podemos, porque no podemos todos los humanos, quizás nos encontraríamos faltos, como una de las maneras de entender el animal que recitaste decida, nos encontraríamos faltos de un montón de características, un montón de capacidades. Pero bueno, obviamente no, no podemos hacer eso, entonces seguimos buscando lo humano en el animal. Creo que ahí hay un problema en ese tipo de abordaje, tal cual. Y que aquí, por otro lado, que lo vamos a decir en un rato, vamos a dejar un poco de misterios, la gente se va a ir ya, va a cambiar de canal. Bueno, otra postura para entender las relaciones entre el humano, o para entender qué es el animal, es una postura onto-evolucionista, dice Lester, que sería pensar en la evolución de los animales a partir de relaciones con otros seres vivos, como que un animal es lo que es en función de relaciones que ha establecido evolutivamente con otros seres. Ahí hay una referenta en biología que se llama Lynn Margulis, que ha estudiado sobre todo la evolución de la célula, y la célula eucariota, y de las bacterias, y se dedica a todo ese universo. Y discute algo con el neo-darwinismo, o el neo-evolucionismo, que es un frente para pensar de otro modo la relación entre los humanos y los animales, lo que el neo-darwinismo plantea, en donde ella dice que la evolución no se da como intraspecie, no es una especie que evoluciona. Las especies evolucionan en coevolución con otras especies, es decir, no solo se da la competencia entre los individuos de una misma especie por los recursos de un determinado medio, sino que lo que termina siendo un ser, un animal, un animal humano o no humano, una planta o lo que fuera, es producto de relaciones con otros, con otras especies. Ese es más por lo que va él un poquito también, ¿no? Sí, sí, son referentes, o sea, esto es una línea de todos esos estudios como animales, que yo comparto, a mí me gusta esa idea, ¿no? Esta Lynn Margulis habla de la simbiogénesis, para pensar, por ejemplo, en la célula eucariota, como la mitocondria habría sido un ser separado, y que con el tiempo, la mitocondria con las otras partes de la célula, terminan formando un organismo nuevo, claro, ¿no? Y eso ocurriría también con los animales, es decir, la evolución no es solo de una especie en sí misma compitiendo entre sí, sino en relación con otras especies. Y por último, en términos bien generales, la otra forma de entender al animal es a partir de este concepto de relación propiamente, ¿no? Y de relación sobre todo con el humano, ¿no? Los animales, bueno, se convierten en animales, devienen animales, llegan a ser animales, o lo que son, a partir de la relación que tienen con los humanos, y viceversa. Exacto. Entonces ahí hay como un pantallazo bien general de cómo se pensaron. Ahora, un ámbito que está muy presente sobre todo en los medios de comunicación y en el discurso más mediático, es el tema de los derechos animales, ¿no? Que sería como nuestro segundo momento del día. Que se habla mucho, ¿no? Sobre, bueno, los animales tienen derechos y hay que defenderlos. Este ensayo se dirige antes bien a quienes ven y sienten que, como bien se ha dicho, el gran avance del mundo a través de las edades se mide por el aumento de la humanidad y la disminución de la crueldad, y que la realización de los derechos humanos que se aproxima tendrá inevitablemente que traer tras de sí la realización posterior, pero no menos cierta, de los derechos de las razas animales inferiores. Henry Salt, los derechos de los animales considerados en relación al progreso social, año 1892. Sí, y que por ahí, digamos, no vamos a hablar específicamente solo de derechos animales, pero que sí es interesante como algunas críticas que se han hecho desde las teorías de los derechos animales, así como de los, digamos, contraargumentadores de las teorías, y que tiene que ver con qué lugar se está dando el animal, ¿no? Sigue siendo la misma pregunta de siempre, en realidad. Muchas veces lo que se suele decir es, bueno, el animal tiene derechos porque es un ser sintiente, y porque siente el dolor, y porque siente tal cosa, y porque es capaz de, no sé, de... Nada de esto, de sentir malestar. Por otro lado, otros detrimentores, digamos, que van a decir, no, pero bueno, en realidad se le, digamos, ¿cómo se llama cuando se le dedica solamente al humano, digamos? Sí. La categoría de sujeto de derechos porque tienen raciocinio, porque tienen la capacidad de diferenciar moralmente, tal cual cuestión. Y hay algunas discusiones que se dan, que podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero que son discusiones que se dan, son, bueno, ¿todos los humanos tenemos esa capacidad? No, no siempre tenemos esa capacidad por diferentes circunstancias, por diferentes estadios evolutivos, digamos, evolutivos humanos, durante la vida humana, por diferentes características, y no por eso se le niegan los derechos humanos a una persona que no tiene, por ejemplo, raciocinio, que no puede elegir por sí misma. Eso es porque, entonces, cuando se habla de derechos animales, se estaría proyectando sobre el animal, primero, que son personas. Entonces hay que preguntarse de dónde viene el concepto de persona, qué es lo que hace que un ser sea una persona. Se está empleando una categoría como la de derecho. Bueno, ¿qué es tener derechos? Ahí hay una, como una naturalización, tal vez, ¿no?, del concepto de derecho, que dice, bueno, derechos pueden tener esos seres, como decías, que tienen raciocinio, pero al mismo tiempo, lo que define una persona, lo que define un humano de derecho, no siempre lo encontramos en los humanos. No, y es una discusión súper, como mucho más antigua y mucho más profunda, que es quién, entonces, es sujeto de derechos, inclusive dentro de la propia humanidad, porque tampoco, digamos, la noción de derecho que manejamos hoy en algunos, en la mayoría de los países occidentales o occidentalizados, tiene una historia que es esta, es eurocéntrica, generalmente, burguesa, bla, bla, bla. Entonces ya de por sí los derechos no incluyen a toda la humanidad, ni se han respetado en toda la humanidad, cuando se intenta meter al animal, se activan todas estas discusiones que se tuvieron desde siempre, ¿no? ¿A quién considero sujeto de derechos? ¿A quién considero que tengo que proteger? ¿O que tiene derecho a ser protegido? ¿Y por qué los derechos de los animales deberían desprenderse de los derechos de los humanos, que se jactan de ser universales, pero tampoco lo son? Y no solamente no lo son en el sentido que no se respetan, sino que me parece que también es interesante que no están pensados desde la diversidad, en general, ¿no? Son súper interesantes, en algunos casos, bueno, se fue abriendo más los panoramas de discusión, pero muchas veces ni siquiera está contemplada la diversidad humana en los mismos derechos universales, lo cual es súper interesante. Es todo otro tema de debate. Bueno, pero que se aplica a la concepción del animal como un sujeto de derecho, ¿no? Porque, ¿quién es el sujeto de derecho? ¿Cómo está construido ese concepto, no? ¿Desde qué experiencia? Y, bueno, para bien o para mal, porque yo creo que es tanto para bien como para mal, está construido desde una experiencia. Entonces, la noción de derecho, no, digamos, si fuera aplicable a otros, implicaría ya algún tipo, o bien de proyección, de hipostación, ¿no? De, bueno, de universalización de una experiencia que no deja de ser particular. Y ahí es donde se complica, ¿no? Que también pasa respecto, por ejemplo, de los derechos de las mujeres o de cualquier ser entendido o que vive como minoría, ¿no? Porque en Occidente pasa lo mismo, ¿no? Sí. Planteamos y pensemos, vayamos de los animales a las mujeres. Que no se ha hecho, no, algo que no se hizo nunca. No, no, no. Quieres de los animales a las mujeres. Son parientes, parientes dentro de la otredad. La concepción que se toma muchas veces como la mujer... El derecho de la mujer. El derecho de la mujer. Después entonces se proyecta desde Occidente a, no sé, las mujeres musulmanas. Y entonces empiezan a reproducir relaciones que no tienen que ver con ideas progresistas, sino casi colonialistas, ¿no? Se universaliza un sujeto que en realidad no es homogéneo. Y habría que pensar que con los animales tal vez pasa algo parecido. Exacto. Cuando dicen, bueno, los animales también sienten dolor. Sí. ¿Qué animales? O sea, sí, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Es todo de la misma? Porque también decimos animales. Como si el orangután fuera lo mismo que esto, que el perro de compañía. Claro. Que, no sé, la suricata. No, todos los animales tienen una diferente. También es esta cosa... Perdón, me voy a ir a lo mal. Dale. Pero lo mismo que se hace cuando se llega en un punto al europeo, llega a América y dice, bueno, indios. Sí, sí, sí. Son todos iguales. Son todos inferiores. Es que ahí hay otra... Son todos una otredad homogénea. Lo mismo con animales. Me gusta lo que decís porque yo creo en eso. No, ¿en qué sentido? Así como habré que revisar de dónde vienen las categorías de humano y de persona, de derecho, de sujeto de derecho, también de dónde viene la categoría de animal. ¿Por qué decimos que hay animales y que hay vegetales y que hay hongos y que hay humanos? Y sabemos, eso viene de una concepción. La nuestra, esta que está presente en estos estudios, viene de esa tradición occidental que para mí, es mi obsesión, tiene la cúspide en lineo con la idea de las especies. Ahora, ¿no podríamos pensar de otra manera? No, y el mismo lineo que te escribió, se tiene al hombre con cola, el hombre pigmeo, el hombre, digo, tiene una categorización de los hombres americanos que es, digo, de manual de monstruos de medioevo, entonces... Sí, entonces ahí hay otra problemática, que es la categoría de animal, ¿no? Porque ahí supone pensar que efectivamente hay como reinos distintos en la naturaleza. ¿Y qué pasaría si... Bueno, hemos hablado una vez de esto. Si, bueno, la vida se manifiesta, o lo mismo se manifiesta en una planta que en un animal, que en un humano, o en lo que nosotros llamamos planta animal-humano, y que tal vez lo que importa no es tanto esa categoría, sino lo que está aconteciendo en esos seres. A mí me remite a esa clasificación del cuento de Borges, siempre digo lo mismo, a mí me gusta, del idioma analítico de John Wilkins, que retoma Foucault en el prefacio de las palabras y las cosas, en donde se cuenta que en China hay una enciclopedia que clasifica a los seres como, y cita un montón de clasificaciones, entre las que están, las que me acuerdo que me gustan, los que se agitan como locos, los que de lejos se parecen a moscas, y los que acaban de romper el jarrón. No, nosotros clasificamos como animales, plantas, o vegetales. Ahora, la clasificación como tal es una construcción. Entonces, si nosotros cambiáramos la clasificación, cambiarían los seres que existen. Ya no habría animales y humanos, sino que habría seres que de lejos se ven como moscas o que acaban de romper el jarrón. Que tendría que ver con una manera de entender a los seres vivos, no por cualidades esenciales, sino por potencias, por capacidades, por capacidad de afectar de un modo o de ser afectado. Sí, es que las categorías con las que describimos la realidad son categorías propias de una cosmovisión específica, en este caso la occidental. O sea, obviamente que no vamos a poder ver el mundo de una manera, no es la realidad. También es que el occidente ha tenido esa ficción, de que el modo de pensar occidental es la ciencia, es la verdad. Y por mucho que por momentos lo discutimos, hay cosas que no, las tenemos muy naturalizadas. Y eso es súper interesante de pensar, hasta dónde lo podemos discutir y cómo. Yo quiero ser la que rompió el jarrón, me encanta esa categoría, por favor. Me siento mucho más cómoda que con los manas. Bueno, no sé si querés decir algo más de esto de los derechos animales, porque tenemos un tercer tema que es... Sí, cosita chiquita nada más, pero que me pareció interesante. Hay algo que estuvo pasando en algunos países de Latinoamérica en torno a pensar a la Pachamama como sujeto de derechos, a Gaia, a la madre tierra. Y que solo muy chiquito, porque hay un montón de material al respecto y no vamos a ahondar. Pero que me parece interesante la discusión acerca de que, bueno, pues también se discute mucho, si le damos derechos a los animales, también hay obligaciones. Nosotros pensamos en los derechos en relación a obligaciones y derechos, ¿no? Entonces, ¿qué obligaciones le pidíamos al animal? Por eso a veces se complica y se considera que las teorías de los derechos animales a veces como dificultan el camino hacia un vínculo diferente con el animal, porque, por ejemplo, reconozcamos los derechos laborales a los animales de carga. Bueno, ¿hasta qué modo estoy comprendido del animal en su otredad o estoy intentando minimizando los efectos del capitalismo, del modo de explotación occidental sobre el animal? Como que, bueno, medio que es una vara de doble... Nada, un filo, un cuchillo de doble filo. Y, por otro lado, si consideramos a la Pachamama como una entidad, como una... no un organismo, pero algo similar, digamos, que ya de por sí nos da un montón y a quien tenemos que... le debemos ciertos derechos, empieza una discusión súper interesante. Entonces, ¿cómo hago valer esos derechos? ¿Cuánto se puede explotar de esta montaña? ¿Cuánto puede explotar de esta montaña? ¿Cuánto puedo sacar de causa de este río? ¿Cuánto puedo...? Y que me parece que ahí se le ponen en jaque un sistema productivo. A ver, esto es utopía, pero pensar mundos paralelos, porque no es una cuestión que se pueda... Digamos, que no la veo factible hoy día, pero sí genera esas preguntas o esos interrogantes. Bueno, hay que preguntárselo. Yo creo que, como mínimo, para preguntarse y a ver cuáles son nuestros problemas, es algo, supongo, ¿no? Que no es menor. Esto que decís de la Pachamama, bueno, forma parte de tradiciones políticas, como ocurren en Ecuador, en Bolivia, ¿no? De recuperar algo que no casualmente tiene que ver con una tradición no occidental. Y que también, bueno, la antropología ha estado trabajando esto, ¿no? Hay un antropólogo que creo que vos conocés, que es Anthony Descola. Sí. ¿No? Y Filipe también. O Filipe. Filipe, Filipe. Filipe, me estoy equivocando de nombre. Pero puede ser que sea Filipe, porque nunca le he oído... Bueno, Descola, vamos a decirle. Sí, sí, sí. Bueno, él trabaja en algunos de sus libros esto, ¿no? De pensar a partir de la cosmovisión de algún pueblo americano a la naturaleza, a la Pachamama, a Gaia, a esto que podemos llamar, bueno, Pachamama, más cercano a nuestras tradiciones culturales, a partir de un sistema como integrado, ¿no? Un continuum. Claro, un continuum, que tiene que tener cierto equilibrio, que es lo que nosotros estamos rompiendo tal vez, ¿no? Esto que se llama, no sé, el antropoceno, esas cosas que se discuten, como si estuviéramos rompiendo un equilibrio. Algo de eso hay, ¿no? Que, claro, la salida de estos problemas probablemente no sea volver para atrás. Las salidas son siempre para adelante. Es lo que por lo menos pienso yo. Y a veces hay en alguna de estas reflexiones una idea, bueno, volvamos. A lo primigenio. Y también es una esencialización de modos de vida a otros. No sé, muy cortito, pero digo, Descola, cuando habla del continuum entre los pueblos que después rival, bueno, un montón de antropólogos van a trabajar sobre pueblos amazónicos y van a decir eso. Qué interesante como el mundo natural y el mundo cultural no está para nada delimitado claramente. Está como con un continuum, realmente. El estatus válido de humanidad no se le va solamente al humano. Y después también lo que, no sé, van a decir otros autores más contemporáneos como Vivero Chicastro, con el tema del perspectivismo amerindio, ¿no? Como pueblos de América siguen pensando eso el día de hoy. No es algo, uh, que quedó en el pasado. Pero que tampoco hay que esencializar y romantizar como si fuera, bueno, volver a, como si hubiéramos partido de ahí en algún momento. Nunca partimos de ahí, así que no lo hagamos ahora, simplemente reconozcamos esto y aprendamos lo que podamos aprender. Sí, por eso digo, yo creo que es una cosa de parémonos a pensarlo, me parece bien, veamos cuáles son los problemas que tenemos y yo creo que tienen que con esto, con la explotación de la naturaleza, un montón de cosas. Si quieres, el sufrimiento animal, vegetal, todo eso. Pero bueno, la salida para mí siempre es como para adelante. El cambio se sale para... Innovando. Claro, innovando, tal cual. Bueno, y entonces esto nos puede llevar como a un último tema de hoy, que sería, bueno, entonces de qué otra manera podemos pensar las relaciones con los animales o de qué otra manera podemos pensar a la sociedad, ¿no? Porque si esta idea de pensar a la sociedad como sociedad humana, que es básicamente humana, intrínsecamente humana, en la que existen los animales, no nos ha llevado a un buen puerto, vamos a decirlo así. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a algo que todo el mundo sabe. Hay problemas vinculados con la ecología, con la naturaleza, con recursos vitales, que son vitales tanto para humanos como para animales, como para plantas, que estamos destruyendo, ¿no? ¿De qué otra manera se podría pensar eso, no? Entonces ahí, dentro de estos estudiosos, no me gusta esa palabra, dentro de los que estudian estas problemáticas, se empieza a pensar como un concepto distinto, o sociedad que no se defina como el conjunto, o sea, un conjunto compuesto de individuos de la misma especie, que fue una primera definición que un estudioso, creo que era de orangutanes, no me acuerdo ahora, había dado, ¿no? Una especie es el conjunto de individuos, perdón, una sociedad es el conjunto de individuos de una misma especie. Y ahora se empiezan a pensar otras cosas, ¿no? Que no es que hay sociedad humana, y solo los humanos formamos sociedades en las que le damos lugar a miembros de otra especie en tanto objetos. Pero no ocurriría con otros animales, ¿no? Digo, si yo pienso en la sociedad de hormigas, no es que las hormigas, dentro de su hormiguero, andan adoptando... Ah, claro, adoptando... Esto es lo que se supone, ¿no? Adoptan a, no sé, a lombrices, y las lombrices las ayudan... No pasa eso, ¿no? Si aparece otro ser, es un obstáculo, pero el funcionamiento de su sociedad... Sí, o una presa, digamos, pero no aparece como un posible conviviente. Claro, que eso sería solo el humano el que puede hacer, aunque es cierto, lo hace reduciendo a esas otras especies a objetos o medios para su propia satisfacción, ¿no? Porque ahí está, es como si... Hay una idea que yo tomo como de Marx, del joven Marx, de los primeros textos, cuando él cuestionaba... Me voy a ir de tema mal, pero es para la idea que me interesa para definir de otro modo a la sociedad. En uno de sus primeros textos, que es un artículo que sacó en la Gaceta Renana discutiendo una ley sobre el robo de leña, que quería penalizar el robo de leña en el Estado alemán, o germánico de esa época, él decía que el problema estaba en que la ley estaba basada en un interés particular y que las leyes del Estado deberían estar basadas en intereses que fueran comunes a toda la sociedad. Claro. Y que entonces ahí está. Y que esa idea después Marx la va a seguir, porque eso va a ser la crítica a la propiedad privada, la crítica a todo lo que va a hacer Marx junto con Engels. Pero esta idea de cómo una sociedad está organizada a partir de un interés que es privado. Y lo humano organiza a la sociedad a partir de su propio interés. ¿Qué es? Si hay animales, giran alrededor del interés humano. Si hay plantas, giran. Nosotros no acomodamos nuestra conducta, nuestra vida, nuestras sociedades, en función de los intereses de animales, o de plantas, o de minerales. Eso sería como un problema en la sociedad. Eso es un problema de entender a la sociedad como sociedad humana. ¿Qué sería una sociedad en donde hubiera como múltiples focos de interés? Que estuvieran los intereses humanos, pero también estuvieran los intereses animales. Y entonces ahí habría como una sociedad. ¿Y quién lee esos intereses? Que eso es lo complejo también, ¿no? ¿Cómo sabemos cuáles son los intereses? Digamos, ¿quién le da voz al interés animal, floral? Que igual tampoco es para... O sea, justamente, ¿no? Porque hay no edificilista, ya lo desestimamos. Al contrario, hay que siempre seguir investigando, indagando, profundizando en las maneras que podemos comunicarnos, o podemos entendernos, o convivir. Ahí se puede volver a otras experiencias humanas en relación con los animales, ¿no? No occidentales, es lo posible. Claro, no occidentales. Y ahí sí hay, aunque no de manera como consciente o explicitada teóricamente, en los pueblos no occidentales han existido construcciones sociales casi con... Podríamos pensar que tal vez con múltiples focos de interés, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta, breve, pero bueno, como me gusta a él, de Tim Ingol, del antropólogo inglés, sobre la relación entre los samis y los renos en Finlandia. Él tiene un texto que es la antropología más allá del humano, es un artículo, en donde hace un estudio de campo, bueno, con los samis, y discute con otros antropólogos cómo pensar esa relación. Y me parece que... Que puede ir por ahí, digamos. Que puede ir por ahí, sí. Él, no sé si lo conoces. Sí, sí, lo tengo de la carrera. Que lo loco es esto, ¿no? En antropología, digo, no es casual que en antropología no nos, por lo menos en filo, no tenemos como material o no nos educan en esta cuestión de la distinción entre animal y humano, curiosamente. Directamente damos por sentado que la antropología trabaja sobre el humano y que el humano está delimitado. Lo que vemos de Ingol lo vemos en relación a su trabajo antropológico, en su discusión más filosófica en torno a los límites de nuestra humanidad y la animalidad. Ahí Ingol para mí es un referente en todo esto porque es un antropólogo que, por lo menos en sus últimos años, diría 20 años tal vez, o 30, desde la antropología se ha dedicado a pensar, no a pensar al animal o a la planta, sino a pensar a esto que decíamos como la sociedad en donde ya no sería algo definido únicamente por lo humano. Ahora, ¿qué tiene para decir la antropología de eso? ¿Está bueno eso? Sí, totalmente. ¿Por qué debería alguien pensar que las relaciones sociales deberían limitarse a individuos de la misma especie? ¿Por qué el reno o el babuino no deberían ser uno de nosotros? ¿O nosotros uno de ellos? ¿No están las vidas de los pastores entrelazadas con las de los animales que crían? ¿O las vidas de los científicos del comportamiento con los animales que estudian? ¿Y no son estos entrelazamientos entre especies? ¿Estas correspondencias tan sociales como lo son los entrelazamientos humanos y animales con otros de sus respectivos tipos? Si es social preocuparse por seres de tu propia especie ¿por qué no debería ser social preocuparse por seres de otros tipos? Tim Ingol Antropología Más Allá de la Humanidad Ya de por sí la antropología habló por otros pueblos porque digamos es el mismo proceso de desotrización que tenemos que hacer con un montón de otros humanos ya la antropología habló por el primitivo entre muchas comillas y ahora al intentar hablar sobre el animal tiene que intentar no cometer los mismos errores que históricamente En lo que dice Ingol de ese texto me parece que está piola porque él discute con otro antropólogo que le discute a él a su vez que lo que él había hecho era como una fantasía entonces él intenta mostrar que en la relación que tienen los samis con los renos no hay una relación de sujeto a objeto es decir los renos forman parte de la sociedad humana como una herramienta como una herramienta como un medio para la satisfacción de ese interés privado sino que hay como una relación casi de mutua necesidad entonces él plantea que primero que los renos se aprovechan de los humanos cuando ven que hay peligro se acercan al campamento humano como los humanos se pueden acercar a los renos por cuestiones de frío por ejemplo entonces en la lógica de las relaciones entre humanos y animales no hay un centro desde donde se definen y a partir de ahí él estudia o discute con algunas definiciones de sociedad que se supone que no estarían presentes en los animales que me parece que es interesante por ejemplo esta idea de que lo que define la sociedad humana es la capacidad de explicar sus códigos de conducta sí que también me parece que aparecen otros autores esta idea de que las reglas convencionales o ciertas conductas dirigidas que está interesante que posiblemente seguramente no es igual entre los animales humanos y no humanos pero que también por momentos por momentos es caer un poco en la idea de que los humanos sabemos perfectamente lo que hacemos todo el tiempo no es que estas conductas son dirigidas por reglas claramente visibles es lo que dice Ingo Ingo dice bueno en realidad eso fue el estudio de la antropología es poder hacer explícito lo que los humanos vivimos sin saberlo y los animales también porque lo que se critica es bueno entre los animales no hay sociedad propiamente porque no tiene estos códigos bueno y los humanos cuando conocemos los códigos de conducto las normas para actuar no ¿por qué saberlo nos ponen en un escalafón más alto también ¿por qué tendríamos que saberlo y si lo supiéramos seríamos un animal superior? además ¿cuál es la finalidad última? ¿cuál es el objetivo final de cualquier forma de vida como para que tenga que saber sus códigos de conducta para entonces ¿qué? ser qué ¿qué estamos esperando? ¿qué pasa? después otra idea que se discutía que entre los animales no había era que los humanos lo que hacemos es producir objetos que perduran ¿no? y que en la sociedad de los baguinos por ejemplo de otros animales las reglas sociales se definen por las acciones y las acciones por supuesto se terminan cuando uno actuó desaparecen ¿no? y ahí Ingol dice que bueno que eso no es así que hay o en pájaros o en los propios renos los animales marcan lugares ¿no? volver al lugar del parto en los renos por ejemplo ¿no? o volver a algunos acantilados en algunos pájaros como que los elefantes cuando vuelven a los cementerios de elefantes y eso habla de cierta estabilidad a lo largo del tiempo y de memoria cierta historia es muy loco nosotros pensamos que solo los humanos lo hacemos ¿no? así que ahí me parece que también está bueno pensar que no es proyectar en los animales sino entender tratar de entender sus propias formas de construir sociedad sus propias formas de generar persistencia ¿no? o durabilidad en ciertos hábitos y conductas y que humanizar al animal no solamente no estaría interesante a nivel teórico sino que además sería un peligro en un punto ¿no? porque quiero simplificar una diversidad que es todavía misteriosa es la diferencia lo que conecta mientras la semejanza divide Tim Ingold ¡Gracias!